¡Haceme bailar con ese güiro, Cesarito! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, y hoy yo me di cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez, de a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí, y hoy yo me di cuenta que no es así Y a poquito a poco me enamoré otra vez Sin pensar que ayer yo nunca bien sufrí por tu querer Nada importa ya, solo me importas tú y nadie más Ni lo que dirán, todos tus amigas hablarán Ya verás Como tú, algún día llorando, te verás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando Te gritaré que no Si me haces borrándote de mí, cuando propagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de mí, al verte de rodillas, me burlaré de ti Y si me haces borrándote de mí, así como me hace que sufrir, vas a sufrir Y aunque me veas llorando, y aunque me veas llorando, me gritaré que no Sigue, 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 búntate de mí, mañana será mi levanto y sabrás lo que es sufrir Sigue, 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 sigue así, búntate de mí, mañana será mi levanto y sabrás lo que es sufrir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.